MUMO CARTOON CINCO MANZANAS ROJAS Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Y solo quedaron tres manzanas Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana